MÚSICA Como pasa en La Plata con el Pata Medina, la guócara de Quilmes de la Sategui y Florencio Varela es tierra tomada. ¿Por quién? Por un sindicalista violento que, en lugar de defender a los laburantes, que después de todo ese es el trabajo, hace negocios para beneficio propio. Se llama Juan el Lagarto Olmedo. Mirá. Están rompiendo todas, ¿no? Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor mientras ella oraba largamente. Era pastor evangélico. Vivía en la Villa Los Eucaliptos de Quilmes y con el modelo sindicalista empresario de Moyano y del Pata Medina, se transformó en millonario. ¡Vamos, Pata! ¡Vamos! ¿Y cómo era trabajar de delegado para Olmedo? Y era sacrificado. Sacrificado en el sentido que él quería obligar a los delegados a parar las obras para su beneficio personal. Querían o que se contraten empresas de Olmedo, de testaferros de Olmedo, que las empresas que Olmedo indica que tenés que contratar, que contraste gente que Olmedo indica que tenés que contratar. O sea, nada de lo que dice el convenio colectivo de trabajo, nada en favor de trabajadores de la construcción. Todo negocio para la cúpula sindical. En 2018 la UOCRA lo desplazó de su puesto, pero Juan Olmedo prometió volver con Cristina y cumplió. ¿Y qué dice él cuando se va? Él dice que tenía una causa grande y dice, yo vuelvo, vuelve Cristina, yo vuelvo. El trabajador trabaja en función de que tiene que tener sus beneficios. Porque él decía que estaba percibido políticamente y nada que ver, estaba percibido por sus causas, por la corrupción, los aprietes. Y lo admitió porque volvió. Volvió y volvió peor. Volvió enseguecido. Sin cargo formal y con la fuerza de su patota, el lagarto está de regreso. Estamos en Quilmes. La UOCRA de toda esta zona está intervenida desde el 2018. Juan Olmedo hizo una fortuna extorsionando a constructoras para que contrataran sus empresas de catering, de camiones y de seguridad. Luego de un tiempo alejado de la conducción gremial, volvió el año pasado. Y desde afuera maneja los mismos negocios con más violencia. Están rompiendo todo. En 2020, la patota de Olmedo reapareció en la obra del río subterráneo de Aiza. Lo hizo a los golpes. El 25 de junio grabaste un video de una batalla campana. ¿Qué pasó? Yo fui a Aiza, en Bernal. Llego a la obra a las 6 y 40 de la mañana más o menos. Y con este tema del COVID había que hacer la fila, que te atiendan la temperatura, todas esas cosas. Bueno, estábamos haciendo la fila y después hacia el lado de la obra de nosotros, había otra obra de Aiza y empezaron a salir la gente. ¿Cuántos eran? Eran como 100 más o menos. Y al lado de nosotros está el río, así que estábamos encerrados. Fueron al laboratorio, ingresaron a la fuerza, yo salía adentro con un termo de agua caliente para que no me maten los muchachos y cuando vio todo el montón afuera, digo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasó? Nos venían a buscar para sacarnos las obras. No sé si era para asustarnos o para matarnos. Están rompiendo todo. Cuando vi que venían, todos los que estábamos compañeros ahí, abrí la puerta de seguridad, bueno, nos abrió y yo fui corriendo por el fondo. Y escuchaba ahí los quilombos, cómo explotaban los autos, rompían los vidrios, la alarma, todo. ¿Tenías miedo? Sí, no ya tenías miedo. Eran como 100 y nosotros éramos 20 ahí en la puerta queriendo entrar la uránoma. Me lastimaron por todos lados, me rompieron la cabeza. Estuve internado tres días en la clínica de Bernal. Me dieron por muerto, en la palabra. ¿Se fueron cuando creyeron que te habían pegado tanto que te habían matado? Yo hasta ahí no sé nada porque yo salí con una ambulancia y la ambulancia pedía seguridad porque no había patrullero policial, no había. El único patrullero que había, que llegó, lo cagó en la patada y se fue. ¿Qué buscaban? Esa patota de Olmedo que va a la obra. Tomar la obra, porque es una obra inmensa. Por allá se empezó a escuchar los ruidos de la policía, todo, ya no escuché más quilombos. Dije, bueno, voy a salir. Y salgo y ahí me encuentro con todo lo que había pasado. Los patoteros de mierda se tienen que ir. Los tienen interventores, vienen acá y encima están jugando con ellos, están laburando para ellos. Miren cómo rompieron la camioneta del delegado de nosotros. ¿Qué encontraste? Y me encontré con la camioneta del delegado rota, explotada, mal. Rompieron todo, robaron todo. Y ahí lo veo a Guille hecho pelota, lastimado de pie a cabeza. Todo, la cabeza toda sangrentada, las manos, las piernas. Se ve que le pincharon con varillas las rodillas, algo así, y vi. Estaba tirado en el piso, no sé si habrán visto una fotito que ya estaba tendido en el suelo, todo ensangretado, las piernas, las manos. En esta villa de Quilmes se crió Olmedo. Aleluya, ser rey de reyes, el señor de señores que se llama Jesucristo, a su nombre. Cada tanto vuelve para oficiar como pastor evangélico en el templo del lugar. Pero también ese empresario, con su familia y un socio en las sombras, administra una compañía de viandas para constructoras. Desde este estacionamiento, salen las combis que las distribuyen. Y ahí sale la comida, tiene el comedor ahí adentro. Sale a repartir a las obras, pero no es que, bueno, yo tengo catering y puedo venderla a cualquiera. No, porque es por apriete. O me compras a mí, o no come, o no trabajas. La empresa está obligada a contratarlo a él. Claro. Si no lo contratan a él, ¿qué pasa? Ormeo pone traba. Llamo al delegado, al delegado a cargo de ese momento, y le dice, bueno, pará de la empresa porque no me quiere tomar la comida. Ahí le firmó la boleta, ¿eh? Te dejó la puerta abierta. Me dice, perdón, mirá. La vivienda no tiene permiso de cenazo, no tiene nada. Es una combi común y corriente y van las comidas. A veces llegan a bombadas. Su familia hace la comida, tienen los transportes, tienen colectivos, los camiones, las combis. También tiene un galpón con maquinarias que prestan servicios a las obras. La justicia registró que Olmedo y una de sus empresas tienen 70 vehículos. Cuando tomo la obra con Olmedo es tomarme los camiones, trabajo, las máquinas, los delegados por fuera. Ellos ponen los delegados que ellos quieren, aunque no sean referentes reconocidos por el sindicato. No son de la obra de CMC. ¿Y los trabajadores saben? ¿Que todos esos negocios son del sindicalista? La gente de afuera no pueden decir porque si no te echan. También las hacen que, ah, vos estás hablando de Juan Olmedo, te sacan la patada en el culo. Una empresa contrata a los obreros. Esos trabajadores, si Olmedo los necesita para bloquear otra empresa o para hacer otro trabajo en otro lado, se los lleva. Lo va a buscar, se los saca a la empresa. Estos muchachos y pagarles los días. Pero lo lleva a parar otra, o daño, digamos, a otra empresa. Y le perjudica a este empresario porque le tiene que pagar los días que no van a trabajar. Es tremendo. Es algo descomunal. Nos tomó una obra. Paraban la obra de Prepo y después exigía lo que ellos querían para retirarse. A nosotros nos exigía un monto de la vianda que era prácticamente impagable. Cuando Olmedo estaba en el secretario general, él no daba la cara, mandaba a su gente. Y la gente decía que de un edificio, un departamento y una cuchera le correspondía a ellos. Si vos construías un edificio, uno de los departamentos tenía que ser para Olmedo. Decían así, un departamento y una cuchera no corresponde. De sindicalista de la construcción, el lagarto Olmedo pasó a ser mega empresario inmobiliario. Junto a su pareja tienen registradas 19 propiedades en la provincia de Buenos Aires. Te sacan en un diario y te exponen y pareciera como que nosotros somos los peores vistos. También este hotel de lujo en Villa Bertel, Saco. En 2021, Olmedo afianzó su vuelta desde las sombras y mantiene los aprietes, los bloqueos y las amenazas. Es el bloqueo de una facción de la UOCRA. Primero en un country en Hudson. La gente que está individualizada, que fue la patota que fue a cortar a la empresa, es toda gente que tiene un empleo en empresas de construcción de todo el sector, Berazategui, digamos, Hudson, Quilmes, Varela y todo lo que es Zona Sur. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay un modus operandi que está activo. Y el más reciente en octubre de este año es Berazategui. Empecé el martes a trabajar y ya el miércoles cayeron alrededor de las nueve y media de la mañana, alrededor de entre cuarenta y cincuenta personas. Ya después entraron a fumar más. Se hicieron alrededor de setenta personas, más o menos. ¿Y qué querían? Ellos querían saber si nosotros estábamos afiliados a la UOCRA. ¿Y quiénes son? ¿Los conocés? Sí, los conozco todos. Son la banda del Medo, la banda de Lagartos. ¿Cuándo viene Zapatota, ¿a qué viene? Y Zapatota viene a tomar las obras ahora. ¿Y cuando toman las obras, ¿qué hacen? ¿Cómo funciona? Y cambian el personal y cambia todo. Le ponen vianda, si es obra grande le ponen colectivo, le ponen camión, máquinas. ¿Y los trabajadores saben que el sindicalista tiene ese negocio? Saben todo, saben cómo se maneja. Arrasa con todo. Hay gente que se ha contactado conmigo, trabajador de la construcción, gente que maneja Clark o máquinas que están desempleados porque en algún momento no quisieron ceder a la extorsión de Olmedo como trabajador y los dejaron digamos en el sector en Varela y Quilmes les impidieron la posibilidad de trabajar. Tengo que ir a trabajar al tire, a drogué, todo tras mano y teniendo laburo cerca de mi casa. Porque en el laburo cerca de tu casa no te contratan. Y porque no me contratan porque la empresa habla con el gremio ¿entendés? Y el gremio está con el Olmedo y yo voy y presento mi currículum para trabajar y a ver, miran así Enzo Díaz no, Enzo Díaz no puede estar acá porque está con un problema gremial. Y el único problema que yo hice fue grabar el video y no estar a favor de ella. Yo no puedo ni salir a llevar a mis hijos al jardín ni al colegio porque me amenazan. ¿Por qué te amenazan? Me amenazan de muerte. Te voy a matar, hijo de puta. Con el final de la pandemia volverán las elecciones a los sindicatos. La Huocra de Quilmes, Vera Zategui y Florencio Varela ya tiene candidato. Los trabajadores de esta zona son de alguna manera rehenes de Olmedo. Sí, son rehenes de Olmedo y si no son rehenes son cómplices. O estás de un lado o estás del otro. Cecilia, usted, ¿cuál es la situación judicial del lagarto Olmedo? Olmedo está vinculado a varias causas de extorsión y aprete a empresas pero también tiene una causa abierta en el 2017 por enriquecimiento ilícito que la justicia archivó, archivó, reabrió y volvió a archivar. La intención de los denunciantes de Olmedo es que se reabra esa causa, pedir que se reabra y que se llame a testificar a quién en esa causa por ejemplo hay información que dice que tiene más de 70 vehículos, hay información de la UIF hablando de lavado de activos, pero quienes lo denuncian quieren que se reabra y se llame a testificar a quién, a Cacho Escobar que fue el socio de Olmedo con el que construyó su patrimonio y con el que ahora está enfrentado. ¿Por qué? Porque Olmedo quiere reabrir todos sus negocios o reabrió todos sus negocios con nuevas sociedades con su familia, con su mujer y sus hijos. Están enfrentados y Olmedo ahora le está aplicando ese mismo método, el de la patota, a su ex socio para sacarle todos los bienes que tenían en común. Si Escobar habla, la situación de Olmedo en la justicia va a cambiar. ¡Gracias!